Las flores y la lluvia me acompañan en mis horas de nostalgia y de tristeza me arrebata el pensamiento la distancia para hacer de mi vida una pareja y a la enramada se secó el cielo, el agua le negó así tu altivo corazón no me escuchó como ave errante viviré buscando alivio a mi dolor con la añoranza de tu amor yo moriré y a la enramada se secó el cielo, el agua le negó como ave errante viviré buscando alivio a mi dolor con la añoranza de tu amor yo moriré ¡Gracias! Gracias. Gracias.